Hoy quiero hablar un poquito cómo lidiar con el desánimo, cómo ser libre cuando el desánimo toque la puerta de tu casa. Lo que es la tristeza, el desánimo y el desaliento van a tocar la puerta de todos en algún momento, de ungidos y de no ungidos, de gente cristiana y no cristiana, de gente rica y de gente pobre, de gente bien casada y de gente no bien casada, deportista o no deportista, a todos le va a tocar un desánimo. ¿Qué es el desánimo? Es un sentimiento que nos paraliza por completo, es decir, nos detiene y dejamos de movernos o dejamos de avanzar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón o en la visión que tenemos porque nos encontramos desanimados. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios de Dios que Dios ha establecido para cada cristiano. Cuando el desánimo te toca, te paraliza, te bloquea la mente, las ideas y los pensamientos y cosa en la que tú debes de avanzar, resulta que no estás avanzando. Y nada para ti vale la pena. El desánimo te paraliza, te quita el movimiento, no quiere hacer nada. Lo que antes te apasionaba no te produce ya deseo. Dejas de luchar por tu sueño y solo sueña despierto, pero sin movimiento. El desánimo te convierte en una persona e inconstante. Todo lo que comienza, todo lo comienza, pero nada lo termina. Te lleva a dejar los proyectos a media. Comienzas a leer un libro y solo lee dos capítulos. Y luego compra otro libro para seguir leyendo y lee otro capítulo del otro libro. Y cuando sacas cuenta, tiene 500 libros y todavía no ha leído uno. El desánimo a veces es difícil de descubrirlo. Porque pensamos que es parte de nuestra naturaleza. Y en cierta forma el desánimo es algo que no va a tocar. Pero Dios no quiere que estemos desanimados. Dios quiere que nos animemos y tomemos fuerza en Él para seguir avanzando en el propósito y el cumplimiento de Dios para nuestras vidas. Cuando un ungido está desanimado, no fluye. Cuando un profeta está desanimado, no profetiza. Cuando un maestro está desanimado, no enseña. Cuando un pastor está desanimado, no puede pastorear. Porque tú no puedes impartir lo que tú no cargas, lo que tú no tienes. Hay millones de gente bajo narcótico de pastilla por el desánimo que operan ellos. Tienen que beber patilla para reanimarse. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cómo entra el desánimo? Hay mucha forma. Y la noche no me va a alcanzar para decirla toda. El desánimo viene por muchas causas. Le voy a señalar solo tres. A veces viene por mucha carga. Dígale a alguien, por la carga. En el libro de Número, Moisés se desanima por la carga que tiene del pueblo. Y él le dice a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Que me es pesado demasiado. Demasiado. Y así, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si haya dado gracia. En otra traducción dice, por favor, mátame. Como un hombre que ve el mal rojo abrirse. Como un hombre que ve manaca el del cielo. Como un hombre que ve la gloria, la salsa arter. Un hombre con experiencia que ninguno de ustedes ha tenido. Un hombre que ve lo sobrenatural. De pronto le dice a Dios, ame un favor, mátame. Le dice, si me mataras, me hiciera un gran favor. Así te, así te, te, te desanimado estaba Moisés por la carga. A veces la carga nos desanima. Cargamos más de la cuenta. De hecho, Dios tuvo que escoger 70 hombres. Y poner del espíritu de Moisés en ellos. Para que le ayudaran a llevar la carga. Porque si él seguía como él estaba, no iba a poder ser funcionar. Y es que a veces la falta de administración de la unción. Corta la unción. E impide que la iglesia crezca cuando no está la sabiduría para administrar el crecimiento. Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde. A ministrarle a casi dos millones de personas. Todo el que se le robaba un archivo, se le perdía un becerro. Iba a quejarse con Moisés. Hasta que tuvo que venir Getro. Que no era ungido, pero tenía sabiduría. Y le dijo, lo que tú haces está mal. Va a desfallecer tú y va a desfallecer el pueblo. Y ahí le da la forma de administrar la administración. Entonces, a veces las cargas nos desaniman. Y estamos buscando un culpable y es el diablo y es los hijos y es fulano. Y es que estamos cargados. Voy rápido. Dos. Si no aprendemos a lidiar con las críticas y los que murmuran y los que nos atacan, terminaremos con depresión. Que fue lo que le pasó a Jeremía. Yo porque no puedo hablar tanto de Jeremía, pero Jeremía, ese verso está profundo. Fue lo que le pasó porque él comenzó a ver que lo atacaban. Porque el mensaje de él no era jipeta ni era carro. Era un mensaje de arrepentimiento y de cambio. Elías se sintió perseguido por Jezabel. Y salió huyendo por el desierto y le dijo a Dios, quítame la vida. Tercero. Cuando las cosas no salen como tú la esperas. A veces trabajas, a veces calculas, a veces creíste, a veces sembraste, pero las cosas no se te dan. Y cómo tú terminas desanimado, sin deseo de seguirlo intentando. Y eso es lo que quiere el diablo, que deje de creer para que no capture lo que Dios te ha dado. Esto fue lo que le pasó al profeta Elías también. Después que él ora para que caiga fuego del cielo, ve la reacción del pueblo y ve que el pueblo no cambia. Y ve que el pueblo sigue su misma actitud. Elías se desanimó y le dijo, mátame, quítame la vida. Porque después que oré y bajó fuego del cielo y oré y bajó lluvia, ahora nadie en este pueblo quiere buscarte. Ya no quiero ministrar, Elías quería, el desánimo llevó a Elías a desear cortar el ministerio y el propósito de Dios antes de tiempo. Sigo, paro. Así de peligroso es el desánimo. Puede llevarte literalmente a desear lo que Dios no está deseando. A terminar con el propósito de Dios y Jeremía, del cual hoy nos centraremos a hablar un poquito, se desanimó al ver que su mensaje no tenía resultado. Porque él profetizaba y advertía al pueblo, pero el pueblo no quería hacer caso. Y él como profeta, como predicador, se desanimó y dijo, ya no voy a hablarme en su nombre. Porque en vez de que mis palabras traigan un avivamiento, lo que me traen es afrenta. Y en vez de que me inviten a comer a un restaurante, lo que quieren es apedrearme. Porque mis palabras no es lo que ellos quieren oír, mi palabra es lo que dice la boca de Dios. Y Jeremías entró en un desánimo. Gracias por su entusiasmo. A su nombre. Entonces es ahí donde él dice, no me acordaré más de él. No me amaré más en su nombre. No quiero entrar en contacto con Dios. Porque cuando entro en contacto con Dios, me dice lo que tengo que hablar. Pero cuando voy a los hombres, los hombres no quieren oír lo que Dios quiere que yo hable. Y Jeremías entra en un desánimo a tal punto que dice, no me quiero acordar más de él. Ya no quiero predicar. Hay momentos en que los predicadores dicen, no voy a predicar más. Hay momentos en que los pastores dicen, me cansé, me harté. Hay momentos en que uno dice, ya estoy cansado de tantas cosas. Trato de hacerlo mejor y no lo valorizan. No toman en cuenta el sacrificio. No toman en cuenta cómo se desaniman miles de pastores con miembros malagradecidos. Que está llena la iglesia de miembros malagradecidos. El pastor se invierte 20 años. Le da consejo 20 años. Ora por ello 20 años. Se van de la iglesia y ni siquiera le dicen perro a Dios. Por eso es que el hombre de Dios debe de atar su alegría y su gozo. No al aplauso de la gente. Ni al agradecimiento de la gente. Sino a que está haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Sigo pago. A su nombre. Entonces la traducción. Miren cómo lo dicen. Y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había un fuego en mi corazón. Un fuego ardiente metido en mis huesos. Y traté de sufrirlo. Pero no pude. La traducción más pegada al griego dice. Al hebreo dice. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti. Ni anunciar tu mensaje. Hay días que me siento tan desanimado. Por ver la respuesta de estos malagradecidos. Que yo no quisiera ni siquiera profetizarle. Porque me doy cuenta que tú eres misericordioso. Pero yo no. Me doy cuenta que ellos no merecen este sacrificio. Y hay días que yo no quisiera ni siquiera predicar. Pero dice. Pero tus palabras arden dentro de mí. Y aunque trato de aguantarla. No puedo porque arden. Y me queman los huesos. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Jesús. Pero bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Denle ese aplauso fuerte, fuerte a Jesús. ¡Gracias!